Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire, nosotros cantamos las cosas del mundo. Ya hace tres años que hicimos el primer espectáculo de las canciones del Sursidor, fue una semillita que apareció ahí llenando cuadernos de ideas como habitualmente hago. Yo tenía anotado algún día hacer un espectáculo con canciones de Darno Chance. Empecé a trabajar en eso, qué sé yo, y después conversando con Andrés Bedó, que fue el arreglador y director de la orquesta, se me ocurrió que podía hacer una buena oportunidad para hacer un trabajo con otras colegas, que era algo que tenía ganas de hacer desde hace tiempo, la llamé a Ana Prada, a Mónica Navarro y a Maya Castro. Con algunas ya habíamos hecho algún trabajo escénico, con Maya y con Mónica Navarro, y con Ana todavía no. Entonces, nada, nos llevamos bárbaro. Esa fue una decisión que tomamos así también en el primer espectáculo, estar siempre en escena, porque es un espectáculo único y si no, como cada una canta sus temas y además tenemos participaciones de dúos diferentes y algunas canciones que cantamos las cuatro juntas, si no hacíamos así va a ser una de entrar y salir y eso te genera mucha distracción, no solo al público sino a nosotras mismas, entrar y salir, entrar y salir en la concentración. Se nos ocurrió que, bueno, armar como una especie de pseudoensayo donde estuviéramos todos en escena. Nunca habíamos estado las cuatro juntas. Con Maya y con Laura habíamos hecho un espectáculo con la filarmónica de tangos. Con Anita nos conocemos de hace años porque cuando yo estuve embarazada de Vicky, de mi hija, Anita me reemplazó en la tabare. Así que también ensayábamos alguna cosa juntas y no sé qué, pero nunca se había dado de estar las cuatro. Ahora, la dinámica que usamos para este espectáculo en esta segunda instancia fue como que cada uno se hiciera responsable de su parte, o sea, cada uno está estudiando como en su casa. Arrancamos los ensayos como con ya el espectáculo visto, porque lo hicimos ya en el 2012, pero había como que reflotar, ¿no? Porque hace unos cuantos años. Así que todas estuvimos estudiando, 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 estudiando y arrancamos los ensayos como con ya un back armado cada una desde su casa. Cosa que en la primera instancia, como era conocer los textos, conocer las canciones, cantar con Andrés Bedó, que fue quien hizo los arreglos y que él un poco armara los arreglos también pensando como un poco en las voces de cada una y en los corazones de cada una. Fue como un proceso un poco más largo. Bueno, el Darno es un referente musical a nivel de composiciones, a nivel letrístico también. Es uno de los músicos que de cierta manera me formó musicalmente, porque cuando empecé a aprender guitarra, las canciones del Darno fueron de las primeras canciones que aprendí y obviamente formó parte también del repertorio musical que yo escuchaba en mi adolescencia. Yo elegí Balada para una mujer flaca, porque es una canción que siempre me gustó muchísimo. Es de las canciones que tocaba en la guitarra cuando era niña, adolescente y es una canción con la cual me siento muy identificada y tiene una fuerza muy especial. Después hay otras canciones que también las elegimos de acuerdo a los dúos que vamos armando, porque el formato del espectáculo hacemos algunas canciones solas, otras a dúo, todas cantamos con todas y algunas canciones las hacemos las cuatro juntas. Entonces canto una con Anita y más bien fue por gusto personal que fuimos cada una eligiendo un repertorio que es enorme y buscando las coincidencias también para armar los dúos. Es muy bello el Darno y al revés de lo que uno puede leer en primera instancia, que puede parecer como un poco un bajón, es todo lo contrario. Me parece un tipo súper iluminado, de una sensibilidad muy femenina, muy femenina. Es una comida con ricos gustos. Comida gourmet. Es el 15 de octubre, jueves 15 de octubre a las 21 horas, acá en donde estábamos, en la sala de la reta del Sodre. Y de pronto se volaron, la mujer en un vino y el pueblo, que sostenía las carnes, el templo en nuestro momento. ¡Gracias!